Hoy día nos convoca el endorsement oficial de una marca inglesa para músicos chilenos, que también es una muy buena manera para poder empezar a hablar de una nueva forma de amplificación y de un nuevo concepto. Esta noche Blackstar se la juega con tres músicos nacionales, vamos a estar escuchándolos a los tres, y de pronto ellos, entre canción y canción, van a explicar algunos detalles que son muy técnicos en torno a qué es lo que han encontrado en los amplificadores Blackstar. Realmente para los metaleros que están viendo esto, el 6L6, Series 1 6L6 es, por lo menos para mi, y como tiene esto que podes cambiar de sonido británico a americano, podes balancear perfectamente y buscar tu punto de metal ahí en el Atlántico. La salida emulada ayuda mucho porque tú lo enchufas directo a la interfaz de audio y ya está sonando como si lo hubieras microfoneado en un estudio a todo chancho, entonces facilita mucho el proceso de maquetear y de componer. Porque lo enchufas y estás listo. Casi todos los amplis son a tubo, hay uno que tiene un watt y es a tubo, o sea, el sonido a tubo es asequible. Entonces que Audio Music lo traiga, realmente creo que es una jugada muy buena, porque los amplis yo sé que van a pegar, porque ya están pegando afuera, muchas bandas lo están usando. Músicos que están relacionados con esta marca, Neil Sean, The Journey, Richie Zambora, Opeth, Catatonia, están optando por amplificadores Blackstar. Hace rato, bueno, yo tengo mis buenos equipos, digamos, porque estaba buscando algo un poquito más moderno, y que no lo había podido encontrar en otro equipo, y sobre todo el tema de la versatilidad, poder cambiar de altos canales, porque como lleva más canto necesito tener alto control sobre los volúmenes y todo eso, así que perfecto, me acomodó perfecto desde el comienzo. Tiene el tema para poder regular el wattage del amplificador, se puede saturar a bajo volumen, que es algo que no todos los amplificadores tienen, muy pocos tienen, como te dije, cuatro canales, tiene el cambio este de sonido entre el americano y el británico, el cabezal además tiene una salida directa increíble para poder trabajar en estudio, no necesitas una caja, sino que lo enchufas directo a la mesa, que más tiene, tiene luz de efectos, tiene midi, tiene ecualizadores separados por canal, así que nada, es una joya de amplificador. Yo te diría que a mí me pasó hace muchos años que me quise mandar a construir un amplificador que tenía muchas características que tiene este, y nada, era imposible de hacer, así que nada, un sueño hecho de realidad. Blackstar era una apuesta, porque en el momento que vi quienes estaban detrás, ahí tuve una confianza más o menos ciega, pero igual fue una apuesta, o sea, cuando me llegó el equipo igual tenía como miedo a que no fuera lo que me esperaba, y fue al revés, o sea, me encontré con un equipo que es demasiado bien hecho, es un equipo hecho por músicos, es un equipo inteligente, siempre tú estás frente a un equipo y te encontrás con por qué no hicieron esto así, o por qué no hicieron esto de otra forma, voy a tener que mandar a modificarlo, y no, pues es un equipo que ya viene con todos esos peros solucionados. Entonces, en el momento que empecé a trabajar con el equipo me empezó a gustar mucho, y lo más importante es que quizá es suerte, que el equipo tiene un sonido muy parecido, muy similar al que yo vengo trabajando siempre, sin tener que ecualizarlos, entonces, si tú te fijas ahí tengo todo en cinco, básicamente flat, bajo con cinco, medio en cinco, todo en cinco, y es el tono con que toque ahora, o sea, el equipo así suena como yo espero sonar, es como el sonido que tengo un poco en la cabeza, entonces, como que fue como bastante, lo sentí casi como que me llegó del más allá. Bueno, ¿qué significa en líneas generales la llegada de Black Star a Chile con este evento que acabamos de ver? Bueno, en líneas generales llega a ampliar la gama de productos que está ofreciendo Audio Música y Fancy en estos momentos del mercado, es una marca bastante prestigiosa a nivel europeo, obviamente viene a cubrir todas las necesidades de los músicos profesionales, amateur que están en este momento con ganas de tocar alguna guitarra y ocupar un amplificador de excelente calidad. ¡Más como el biogacetero! ¡Gracias! ¡Barcl external! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!